Saludos mi vida ¿Cómo le estamos? Súper bien Vamos a ver quién por ahí se conecta Ya tenemos Bastante rato que no Que no nos conectábamos Sí, un buen ¿Qué te parece? Unos qué? Unos ¿Tres meses? ¿Más de tres meses? Bueno niños, estamos retomando Los en vivos Cinco kilos de carnitas menos Sí, ya teníamos un rato que no nos conectábamos Por ahí vamos a saludar Saludos niños, a ver, vamos a ver por ahí Quién se conecta Vamos a ver si todavía nos recuerdan O ya nos morongas No, no estábamos morongas Andábamos todavía aquí vivitos decoliendo Pero pues de pronto el trabajo Las cosas que se tienen que hacer Pues no estábamos tan Tan este Al pendiente de ¿Qué dice? Invita a otro anfitrión No, no Nosotros solitos, hombre Vamos a ver quién Ahí tenemos tres chavos Hola chavos, saludos ¿Cómo están por ahí? Saluden para ver que nos están viendo Con tres Es más, si llegamos a diez ya Somos un chingo Recuerden, somos desde Estamos desde la ciudad de Morelia, Michoacán Somos un matrimonio swinger Por ahí si este De los que están conectados No les saben al tema Hagan sus preguntas Las leemos Y ya les vamos este Respondiendo Nos gusta por ahí de pronto Entre semana Tomarnos la copita Tener un ratito para Para nosotros Así tenemos nuestra Cobachita Un rincón en la casa Es nuestra casa Un pequeño espacio Para nosotros Nuestros hijos ya están Ya están grandes Pero de pronto Es difícil tener un espacio Para nosotros Los que están casados Pues lo han de saber Más que Más que bien Y pues así Hicimos un pequeño espacio Para nosotros Donde nos tomamos la copita Nos ponemos querendones Este Platicamos en los En los lives Con los amigos Del ambiente Del ambiente swinger Sobre todo hay mucha Hay muchos amigos Que tenemos en En Querétaro Monterrey Monterrey por ahí México Ciudad de México Si como no Entonces este Pues ya andamos por aquí Por ahí Échense una vueltita A nuestro TikTok Vean nuestro contenido Somos un matrimonio Ya madurón Ya cascadón Se podría decir por ahí No nos estamos Tan Tan chiquillos Este ¿Alguien nos ve? Irá güey Llegamos a seis Dios de mi vida Ya chingamos Vamos a ver Si podemos romper el récord ¿Cuántos hemos Lo que hemos tenido En un buen tiempo? En una buena conexión Hemos llegado a tener ¿Once? 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 Si es correcto No Si hemos tenido No se Por ahí unos ¿Qué? ¿Los doscientos? ¿Llegamos a tener Más de doscientos? Creo que si Setecientos Creo que en una buena noche Llegamos a tener Setecientos Pero pues Estábamos más al pendiente Los hacíamos una vez a la semana Y dejamos de hacerlos Ahora pues ya tenemos Este Un buen rato que no ¿Cómo ven? Nos presentamos Camila Por acá Tobías Así nos Nos conocemos En el ambiente ¿De dónde somos? Ángel Mira somos de Morelia Michoacán Carnalito ¿Cómo ves? De acá de De Morongas De Morelia La ciudad de la Cantera Rosa Ella es originaria de aquí Yo Yo nací en San Juan de Río Querétaro Pero pues el destino y la vida Me fue llevando hasta acá Y aquí estamos Acá me lo traje Un besillo Un besillo ¿Cómo ves? Ángel ¿De dónde eres tú Ángel? Saludos hermano Gracias El Chaca Te envió un me gusta Ay cabrón el Chacal Te ves cabrón hijo De Morrillo Me decían oso Imagínate Mira tenemos ya 11 Ya rebasamos Eso es todo María Saludos hasta Nayarit ¿Cómo ven? ¿Qué más? ¿Qué más? Hagan sus preguntillas Por ahí Lindo Saludos a Nayarit El cuate Saludos cuate Dos Es 20 16 108 Un saludo a A Nayarit ¿Te conoces a alguien de Nayarit? ¿Conocemos a alguien de Nayarit? Yo creo que sí ¿No? Sí No sé si todavía radique ahí Todavía no Pero sí Sí, sí, sí Por ahí Ya se lo Se lo cenó La señorita Pero sí Chaco No, ya no No es capaz No, jamás ¿Cómo crees? ¿Qué platicamos? Ni herramientas ahí Entreteniéndonos En lo que alguien más Este Pues es que pregunte Invita a tus amigos ¿Y cómo se hace esa madre? Vamos a ver Invitar ¿A quién quieres invitar? No sé ¿A quién? Pues es que esa madre Nunca le he sabido mucho yo A este A este show Somos nuevos Somos nuevos ¿En el TikTok? En el TikTok Es correcto Ya llevamos Un buen ratito en esto Más de 20 años Empezamos muy chamaquillos Empezamos muy escuincles Como sea Nos fueron este Nos fueron chamaqueando Ah, mira Es de Pascuero ¿Dónde hay uno de Pascuero? Aquí Emperatriz Saludos paisanos Yo soy de Pascuero Hola Emperatriz Un saludo Mira Estás aquí a la vuelta de la esquina Es más Saco una pata de mi casa Y llego ahí a Pascuero Ya estamos en Pascuero Es correcto ¿Qué tema están? ¿Qué? ¿Qué tema están interesados? Deberían de hablar de un poco Pues tú dime Pon el tema Y de ahí partimos Si quieres Para que veas Vamos a darte el gusto Tú dime ¿Qué quieres saber? Sobre chicas unicornio Sobre Hombre, mujer, hombre Este, no sé De niño, niño Niño, niño ¿Esto qué? Ay no Dedito así hacia el lado Como para qué decirse No No, me voy Porque no contestan Oh, mira Luego, luego De sentidas Te recuerdo Que aquí En mi rancho Este, las ollitas De Zinzunzan Son a peso, vale De acuerdo Que por acá Por mi tierra Es donde se hacen Las ollitas de Zinzunzan ¿Por qué las máscaras, tío? Ah, cabrón Sobrino Hola, sobrino Pues porque somos Este, del estilo De vida swinger Y nos gusta el anonimato Cabrón No, son un regalito Que nos hizo Un, una, una parejita Aquí de De Morelia De Paracho Son de Paracho Ah, y estamos estrenando Las, los antifaces De Paracho Nos gustan, mira Si te fijas Acá atrás Tenemos varios Que algunos Los hemos hecho nosotros Algunos otros Sí, les mandé unos regalitos Ah, muchísimas gracias Emperatriz Ay, qué bonito Nos mandaron regalitos Hola amigos Te admiro Qué dichoso eres Claro, gracias Sí, las que sí ¿Por qué no vamos mejor A Instagram Y hacen algo más atrevido? No, hermano Lo nuestro no es El exhibicionismo Te voy a ser honesto Lo nuestro son Las pláticas Las convivencias No, para el porno Ahí ponle En el tutube Y Digo, en el ¿Cómo se llama? Este, en el cocle Y bajas todas las páginas Que quieras A quien le gusta enseñar Además Bienvenidos, hermanos Pero no, no es lo nuestro Nosotros lo ponemos En persona En vivo O sea, mejor Contactate con nosotros Igual y en una de esas Piel a piel Frente a frente Es más rico Así te tienes que matar solito No No, no, no Y sea perro Tan chévere Es Has de ser argentino El cosa Al chacal Ay cabrón Dice Era Jesse Y yo Hola Somos de Ciudad de México Hola chicos ¿Cómo están? Jesse Bienvenidos ¿Cómo estás? Hermano ¿Qué cuentas? ¿También son del ambiente? Platícame Me enviaron un me gusta Ir a el oficio Ay emperatriz De Páscuaro A ver emperatriz Cuéntanos ¿También eres este Del ambiente? ¿O qué onda? A ver A ver Cuéntenos Cuéntenos Pero nosotros Estamos Aquí Echando Vasito de refresco Sí Así es que Entre semana Nos gusta El refresquito Ajá No cuá Nos encanta La La cubita Dice No yo solo estoy viéndolos Pero sabes un poquito Del tema emperatriz O curiosona Así empezó mi mujer Nada más de fisgona Y mira De 20 años después Como ves Aquí andamos Ella se anda comiendo Todo lo que Lo que sea comible A su gusto Y a su Y a su A sus enteras satisfacciones Ay me le ves Y le voy a dar Uno que da Ahí a la negra Para que vean Lo que se anda haciendo Ey negra ¿Dónde estás? Se anda arreglando Se anda haciendo La producción ¿Qué se te cayó? Hija Jessy John Dice Nosotros somos Soy en salud Jessy John Órale Me da un chingo De gusto De Ciudad de México Oye Hemos ido por ahí A visitar A un barecito Que le llamaban El bar de Pedro Hace Hace algunos años Puta chinga Es más No sé Si me preguntas Dónde queda No recuerdo Yo andábamos Ya en la fiesta Simplemente Llegamos Nos atendieron A toda madre Eso sí Estaba por la diana Yo solamente recuerdo Que pasaba por la diana Y como cinco minutos después Llegamos al lugar Dice Arnold Lávalos ¿De dónde somos? De Morelia Michoacán Mijo Somos de Morelia Michoacán Bueno la producción De La Negra Creo que va a tardar Vamos a ver Déjese la enfoca Negra Negra ¿Ya estás lista? Ahí llegó Ya llegó Ahí llegó La señorita Esto se me estaba cayendo ¿Qué se te estaba cayendo? En la antigua Ah yo pensé Que la pechonalidad ¿Cuál? Lo poquito que hay Pero diles Pero no les cabe En toda entera Dice por ahí Pero no les cabe En el lópez No se las acaban Ya no existe Hálgame Bueno sí Nosotros fuimos Al último ¿Qué? Ese era que El veinteavo aniversario Del lugar Justo llegamos En el veinteavo aniversario Nos ataron a toda madre Fue un lugar muy chingón Nos la pasamos increíble Conocimos una Que era coreanita Japonesa Ay mira la Indy Hola Indy No viste mis saludos Hola hermosa Un gustazo Ah un saludo A Pascuero Michoacán Para que nadie Se nos sienta ¿Cómo has estado hermosa? ¿Qué cuentas? Saludos Indy Saludos Ab de Takamaro Ab así cierto Takamaro Ya me acordé Lo que pasa es que yo soy De Acámbaro Guanajuato Una vez Fíjate Tuve a platicar Una vez Mi jefa Este Nosotros Ella venía Seguido aquí a Morelia Por situaciones De familia Y ella no sabe leer Entonces la doña Se le ocurre Subirse al camión O sea Identificaba letras Pero no sabía leer muy bien Entonces preguntó Que a qué hora salía El autobús A Takamaro A Cámbaro Y el que la atendió Pensó que le decía A Takamaro La enfiló Al autobús De volada Y ya andaba rumbo A Takamaro Pero pues es que A Takamaro Y a Takamaro Pues una Le da la T Ahí le falló la T Y por ahí andaba Mi jefa Bien preocupadona Sin saber leer Imagínate Y yo estaba bien moco Yo tendría Si al caso Que unos Ocho años Súper preocupado Porque no llegaba Mi jefa A la casa Pinche vieguilla Andaba rumbo A Takamaro Como la béisbol Mira gorda Tenemos seis Hay que meterle ¿Qué? ¿Hay que enseñar una chiche ¿O qué? Deje Espérense pues Ahí les va ¿Ya ves negra? ¿Para qué te alejas Tanto de los En vivos? Hay que avisarles Es que la otra vez Si les avisamos ¿Qué haciendo Indy? ¿Tomándote algo? ¿Qué te tomas? ¿O qué te invito? De aquí te mando Un mezcalito Bien rico De De mazapán Os hicieron el favor De regalarnos Un mezcal de mazapán Está delicioso Bueno No, no lo regalaron Me lo regalaron El día de mi cumpleaños Nada más Que aquí el señor Es el que se lo está tomando Pues es que No le late mucho El mezcal Yo sí me lo estoy chingando Ya casi me lo acabo Mira Mira Déjenles muestro Mira Ahí les va Comercial Este es el mezcal Que nos regalaron El mezcal Se llama Chingere Chingere Y es de aquí Producido Por un camarada De aquí De nuestras tierras De Borja Michoacán Está delicioso Y ya Mira Ya que le queda Un cuartito Mijo Dice Un mezcal Aquí Medio chipil Como Con el chicle ¿A poco Ya tenemos ahí Galánica? Es el bebé Ah el bebé Oh perdón Ay gordo Disculpe usted Pues ubícame Pues Pero no me maltrates Porque me enamoro Güey Y luego ¿Qué hacemos? Es que no ves Que lo de modesta De que te maltrate Te diga Ah sí Ándale Piruquillo Uy Ahora 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 A ver Negrita Pues sirve de algo Mientras Sírveme una cuba En lo que te paras Porque ya saben Acá mi mujer Hasta que no El vicio El cigarro Y bueno Bueno ¿Qué pasó? No Sácate la chingada Esa es para ti A mí sírveme No Yo veneno de rata No quiero ¿Alguien ha probado El veneno de rata? Se los presento Pásame tu veneno de rata Para que conozcan Lo que te tomas Pero primero El agua mineral Hay que darle Unas clases De ¿Cómo se llama? De coctelería Aquí a la señora Porque en la neta No No Ya me mandó La chingada Ya me dijo De lo que me Mira Sí Dele Y ya le echa El tequicino Y suavecito Para aguantar Porque si no Está cabrón Trae tu pinche Veneno de rata Para enseñar Lo que tomas Esto es lo que toma Mi mujer Pero ahorita Le vas a enseñar La botella original Y luego ¿Por qué tiene que usar Lentes? Miren Esto Es lo que toma Mi mujer Hija de la chingada Por eso está Toda cegatona Mira ya llegamos A once Ahí va Ahí va Ahí va Saca Saca tu otra chicha Ahorita se saca la chicha Ahorita se saca la chicha Para que Para que suban Me mojaste Veate que Hija Calma No andes contando Tus pinches intimidades Aquí Hasta el pie Llegué Ay cabrón Saluden a mi mujer La mojada Que ya la dejé Toda mojada Que ya está La mujer del pie Del pie Mira ya se nos unió Otro Otro más Eso es todo Chingón Está de bendición Despierta A la Ruru Meme A la Ruru Salud ¿Y a poco todavía Ya son las 10 Hija No Ya A su cuarto A dormir A las 7 Mami Tienen que estar Dormiendo los niños Si 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 Los bañas Los duermes Y a las 8 Tienen que estar Su vasito de leche Con galletas Marias Y fuga Órale Vámonos a dormir Así dormíamos A los nuestros No Los míos Éramos bien Gandallas O éramos muy calientes Hijos Nosotros a las 7 De la noche Órale Ya a dormir Nada A dormir Los niños obedientes Se duermen temprano Es que ya nos surgía A nosotros Echar patines Entonces Las patinetas Estaban difíciles Había que Ponerlo todo No hombre ¿Cómo va a tener whisky Mi cosa? Bueno Si se duerme temprano Y la que si se duerme temprano De 9 a 8 Es Ah pero está de vacaciones Ah si No importa mami No importa mami Es cuando uno más ocupa Enjundia No 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 es cierto No si cuando están de vacaciones Se ponen rejejos Los bocosos Le hacen de pedo De todo Dígate el mío Tiene 23 Y toda vez se chiquea El vato Fui a agarrarse Rato a la tienda Y me dijo Apá ¿Qué me dueces de traer? Le dije No digas mamadas Hijo ¿Es en serio? Dice Ah Invítate algo Dije Hijo de la chingada Ah ¿Qué? Kanye Frank Somos de Morelia Michoacán Si Frank La chica Tu esposa En el brazo ¿Eh? En el brazo O de la botella A ver otra vez hijo A ver otra vez A ver a ver La chica A tu esposa En el brazo O en la botella De las dos De las dos hermano Bueno ya contestó ¿De qué cigarro se fuma? Uh wey A ver Malboro LM Bueno y para Para que me preguntan ¿Cuántas promociones A las tabaqueras Y me van a dar nada Todo lo que eche humo hermano Hasta de la María Juana Ah el otro día Se me puso bien mala Se le ocurrió a la doña Probar su ching Este El Si la María Y dos jaloncitos Le dio Y pobrecilla Se nos andaba muriendo Le dio la pálida Ya andaba ahí Uh Uh Mira el Frank Son de Pachuca También son del ambiente Saludos Frank Saludos Frank Saludos mijos El Alfa Amos cabrón Alfa 4623 Saludos Hijo ya estás bien Descontinuado hermano Te dieron el número Más lejos que podía Haber encontrado Tu ya estás Descontinuado ¿O qué? No pues es que Tuvo que ser el Alfa 4623 Que sea El Alfa 1 Gracias No es cierto hermano Yo entiendo Si son chidos Cuídense mucho Gracias hermano Gracias Ya estás Ya estás Para atrás Cami Esta se une O no se fuma Esa se unta No se fuma No esta güey Hasta se la traga hermano No Todo lo devora Todo lo que se le aparece En frente lo devora Indy Me sonó hermano Que la que toma el tequila Soy yo güey No tú Digo perdón No si que aproveche Aquí porque estamos En vivo ahorita Al rato le pongo Sus utazos Allá En privado Que diga Ah era el Alfa ¿De dónde somos? Ya había contestado Pero va de nuevo hermano Morelia Michoacán De donde ¿De dónde qué güey? Ah de la cantera rosa Sabes que no Los de Guadalajara Son otra cosa Dice irame paso Que pues Hermosa noche De máscaras Eric Simón carnalito Irá Aquí presumiendo El regalo Nos hicieron el favor De regalarnos Y todas las que hemos hecho Ahí sí Las de acá Irá Irá Ahí 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 Y por allá Tenemos otras ¿Cuál es la máxima De las personas Que han estado En una sola noche? ¿Con cuál Es la máxima? A ver Bueno pues es que A ver Definamos la máxima ¿Con cuántas Parejas Hemos estado En una reunión Como tal Sin O sea En conjunto Yo creo que Han de haber sido Como unas 500 parejas ¿No? A la fiesta Que fuimos a Cuernavaca Si en Cuernavaca Había alrededor De 500 500 parejas No eran como una Ay no inventé Si eran un chingo Pues era una pinche Sin nota enorme Pero no eran tantas Eran como unas 499 Pues ya no le guiamos Y esta güey ¿Por qué me puteas? Personas parejas Eran como unas 200 personas A mi vida No 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 Esa solamente Aquí en Morelia Si ha habido reuniones En las cuales se juntan Pues unas 200 Unas 200 personas Si No si Ahora vamos a ver A qué se refiere Intimamente En travesurita En travesurita Pues yo El récord A ver El tuyo mija Hablemos del tuyo Porque aquí De pronto Le va chido a ella Y de pronto Me va chido a mi Sin repetición No Con todo repetición No Bueno sin repetición Y luego ya vemos Ok Sin repetición Creo que fueron Es que no soy tan promiscua No se dice promiscua Ah no No O sea Golosa Golosa He estado con Ah un Como cinco En una noche Ajá Más las que repetí Y las repeticiones Como tres Cuatro O sea que en una noche Estuvo con cinco niños Y repitió Con esos Tres más O sea Hablemos de ocho Palenques Para cantar Porque la señora Salió Ahora dando shows En Palenques Sí porque ahorita Nos borran Todo este pedo Y no Yo no tengo El toque De la negra A mi me ha ido Me ha ido suavezón Por ahí de unas Pues la noche Que más Más así Más chingona Y estoy hablándote En veintitantos años Sí por ahí De unas De unas cinco niñas Por ahí Entrada Salida Sí lo máximo Han sido cinco Pero hemos estado Cada fin de semana Ah Ay ahora resulta Sí no Hasta aquí no nos venimos A Ay 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 Y tú mijo A ver por ahí Presuman ustedes Muchas veces No es las veces O cuántas veces Te subas O bajes O te metas Al cuarto Con una Que Que te metas Y vayas Pero que valga la pena Que valga la pena Sí que valga la pena Que te saquen Este Temblando Como Este Becerrito Becerrito recién parido Sí que no puedas Ni doblar los pies Sí Ah por cierto Hablando de becerritos De recién nacidos Dice mi mujer Saludos a Zamora Allá por allá Hay una chiquilla Que me bajó Un día Nos fuimos a un motelazo Y Y se dieron Un Un One a one Con una chiquilla Allá de Zamora Mi mujer y ella No manches Me la bajaron Sí Como venadito Recién parido Bajando Bajaba las escaleras Y bajaba así Como becerrito Dice a mi esposa Le gustan así Como todo Como todo amigo Nosotros Tenemos 33 33 en el ambiente O 33 años A ver ahí Aclárame ese todo Porque Espérame Espérame El pelo no me hizo Porque ese no No si Me lo acabo de cortar Este Me agarró Perdí una apuesta hermanos Yo le voy a la chivas Y ya saben Que la chivas Es el mejor equipo De México Y de Por ahí De varios lados Pero pues A veces no Todas No siempre se puede ganar Y honestamente Mis pobres pinches chivas Andan pa la chingada Entonces perdieron Y caminé Caminé Salí como Bambi Salí como Bambi Es correcto Es correcto Saludos desde Cholula Puebla Arriba Arriba Cholula Puebla Agüebo 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 Puebla Cerquita Puebla queda por ahí Cerquita Un rancho Que se llama Huamantla A ver Puebla Ubícame Por ahí Este me tocó Ir a hacer un calecillo Dice Ay del Frank Uy mi esposa Le va a las chivas Yo también hermano Y mírame Perdí la apuesta Arrapepe O sea Andaba rastrillo hermano Todo Todo Toda la chingada Ya voy de ganera Ya me agarran el pelo Ya lo puedo jalar Tu chingada madre Mira No yo todavía no Pero si No traía mi matota Hasta por acá Hasta acá Pincha greñota Así chingona Mamalona Eso si bien pentadita Porque ya las ganas Ir hermano Pero Adió Se Dice Se ven a Juan Lagunas En la 19 Ay cabrón Eso que es Traducción Porque de pronto Ahora no Saludos al Estado de México Saludos a Lexico Alex Nico 57 Mira a este güey Si le dieron un número Más chiquito A la otra edad Como que Casi le dan trillón Voy que Voy uniéndome Alive Son esposos Swingers Para entrar en el contexto Si hermano Si Aldo Si somos matrimonio Ay uy uy Llevamos Vamos por 28 años De casados Y más de 20 en el ambiente Esta pinche Golosa Empezó Bien chiquilla Pues Otra Otra putaza Pues A ver De aquí Mándeme alguien Un link De Abuso De Me voy a hacer Del club Del Johnny Sí Sí ¿Cómo no? De hombre Interesante Las canas Ay Pelo Ya chingué Ya chingué Vale Ya chingué Mira Un besote para allá Frankie No para ti Para tu esposa También para ti viejo ¿Cuál es el pedo? ¿Qué te va a pasar? Que no te haya pasado ya Un saludo Delicia Chihuahua Hermano Y de ese Cuatro pinche Número enorme Al número enorme Saludos No por eso Pero a verle Todo el número User 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 83 2 4 5 Esta cosa Esta como Del ambiente LGTQ XYWZ Y súmale El más Y la hipotemusa No manchen Simón Cerca de Puebla Aguamantla Ah ya anduvimos jalando Aguamantla Hermano Ah que chulas Que chulo ranchito Sí Aguero hermano Tenemos Twitter Al quien nos preguntó Sí Búscanos como Arroba Tobias Camila 1 Mero ahí vas a encontrar Todas las fotos Que no podemos subir En TikTok Porque nos las bloquean También en el Instagram Korean Pro 680 También ahí Mero ahí también Estamos Somos hombres o payasos Eso es todo Mi chingón Otra vez le contestamos Al Chabelo malo Ay wey Chabelo malo Mira tú Chingón Chingón Chabelo malo Sí Búscanos como Arroba Tobias Camila 1 Mero ahí andamos Mero ahí Me voy a mandar A hacer una pinche lona Acá Muy mamalona Donde estén De los Los Twitters Y los Instagrams Para que ya No haya pello Hacen contenido Sí tenemos Nuestro canal Youtube Tobias 69 Ahí Hacemos algo Parecido a esto Pláticas Entrevistas Con gente Del ambiente De Morelia Y alrededores Amigos Hemos logrado Hacer un chingo De amistades Y de por ahí De pronto Hacemos nuestros Nuestros videos Con ellos Unas pláticas Nos echamos una Chelita Nos ponemos Pedo Han visto Los programas De De Sagar Pues hace cuenta Nos ponemos bien Mecos Y echamos Harto de madre Mero 24 años Para que le sirvo 24 años Para que nos sirves Pues Ay mi niño Que bonito Y Hay un año mayor Que el más chiquito Del de nosotros Pues Pues que te podemos decir Hermano Este No No somos de colágeno Bueno yo no Ahí le preguntaremos A la negra A ver que feo Tienes instagram Si Corayanpro680 Repítete el twitter Por favor Repetimos el twitter Arroba Tobias Camila Uno Ahorita Ahorita lo vamos a estar Repitiendo Para que se pongan Chingones Y ahí mero Lo jalen Dice también Twitter Se censura mucho No Fíjate que ahí Si está Bueno Al menos hemos Este En twitter Hemos podido tener Lo más que se puede Por ahí este No sabemos mucho De redes sociales Por ahí alguien nos dijo Hagan un OnlyFans Y digo Uy no Mi miseria No va a andar rodando Por ahí en el OnlyFans Pero pues La negra Este Pues a ver Si la convenzo A ver A ver ahí Póngale a ver Si la convenzco De abrir un OnlyFans Vamos a ver Que pedo Pues para poder subir Las cosas a gusto Si alguien me explique Dice Ponlo en tu caja De descripción Hermanos Y con trabajo Les sé picar al teléfono Viejo O sea Acuerda Tira Estas canas No son de De gratis Hermano O sea No No le sepo Muy bien A esas marinolas De ponle pa'ca Y ponle pa'ya Y ni modo Andarle preguntando A mis hijos Oye Oye Y aquí ¿Cómo le pongo Güey? ¿Cómo le hago Para? No No Si la primera vez Que me abrí Mi Facebook No sabía Ni cómo Chingados Hermano Hacerlo Sobres Por ahí Mándanme un mensajito Y me dicen Cómo hacerlo O me pasan su número Y ahí les echo un grito ¿De dónde somos bro? Guillermo De Morelia Michoacán Saludos desde Acapulco ¿Qué onda Charlie? Saludos a Acapulco Por allá tenemos Unas Grandes aventuras Un día nos fuimos De Vagaciones Ay Qué bonito Es lo bonito Mira nomás Andábamos en un pueblito Por allá cerca Que se llamaba Ay ¿Cómo se llamaba? Ah Ahorita me acordé Que venga la negra Que nos cuente Cómo se llamaba El pueblito Esa madre estaba Treinta minutos Es más Caminando Llegábamos Creo que nos dieron A la playa Acapulco Pero Fuimos de trabajo Pues Pero Uy hermoso Nos trataron increíble No nos andábamos De jale Y nos trataron Pocamá ¿Cuál es el Twitter? Al memo Otra vez Ahí te va viejo Arroba Tobías Camila Uno Ahí está Arroba Tobías Camila Uno Así está bien escrito Con K Con K hermano Camila es con K Nosotros para diferenciar A la negrita Es con K Pero mero Igual todo bien Pero nada más Métale la K En vez de la C Y ya estás Negra Ya llegamos 85 ¿Dónde andas? Se me está acabando La gasolina Ay Eso es todo ¿Y tú de dónde eres Alex Nico? Recuérdame Irá gorda Llegamos a 90 Ya vamos Vamos para arriba Vale Vamos para arriba Saludos a Kalei Saludos al Javi Saludos Saludos ¿Qué onda viejos? Ahí viene Ahí viene Irá la bailando Bailando Como si de veras Supiera la wey Pero bueno Que no sepa Pero si me encanta Ah si 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 Eso si Eso si Eso si A ver niños Por ahí A ver que dice Añadir objetivo Del life Ah chinga ¿Qué es eso? La academia Ah ya hacen comerciales Ya en esta mamá Ok ¿Has visto algo De la academia? No yo me quedé En el de ayer Era mi galán Era mi gallo Y hasta ahí llegué yo Ni el de mi vieja ¿Quién era la chida La tuya amiga? Yuridia Yuridia O sea Para que vean Desde donde andamos nosotros Nah ya los weyes de hoy ¿A qué carnaval vamos? Al que nos invita Es mi niño Ah si a huevo Saludos De Michoacán Saludos carnal Michoacán está enorme viejo Más específico ¿A qué rancho eres? ¿De qué ranchillo eres? Frente a Encro ¿Qué? Dice cuento Con algún grupo de parejas Que quieran estar en el mundo Uy hijo Estaba como en 33 grupos Estaba en unos de Argentina Estaba en solamente en Morilia Estaba como en 10 Unos del Bajío De León, Guanajuato De Celaya Otros de Querétaro No grupos de Guatsaya Lo cabrón A ver a ver A ver Pérate Pérate ¿Qué pasó? Soy de Nicolás Romero Estaba de México Ah Ok Es que por aquí hay una colonia Que se llama Nicolás Romero Saludos desde Nezahualcón Saludos desde Nezahualcón Saludos desde Nezahualcón Chale hermano ¿Qué pan chicas? ¿Por qué las máscaras? Porque estoy bien guapo Para tapar las arrugas Para tapar las arrugas Son un regalo Que nos dieron Y las estamos presumiendo Y las estamos este ¿Cómo se llama? Pues Pues dándolas a conocer No Somos de la miente Y nos cubrimos la incógnita Así como el santo Y ahí les va A una Quien vio vio A la chinga Uruapan A ver Este es el Javi Saludos carnal A Uruapan También Saca otra pata Y llego a Uruapan En chinga Tenemos ahí Hay harta bandita En el ambiente En Uruapan Y ya nos han empezado Saludos de Puebla Saludos carnalito A Luis 300 ¿Quién sabe qué? Dice Presume la bella Camila Y ya pues ahí está Aguiui Y ya Y ya Y desde Cuál es arruga Se ve muy bien Saludos Gracias hermano Gracias Lijón Empecé a seguir Saludos desde Puebla De Puerto Vallarta Y ya Órale Que bonito ¿Cómo está el clima por allá hermano? Se me hace que me voy a dar Un rol por ahí Vamos a ir a dar de vacaciones Pero queremos ir cuando no hay un chingo de gente Porque eso de estar en el tumultorio No, no es lo mío Para disfrutar la playita A mí me gusta que no haya casi nadie de raza Ponerme una playita con mis amigos Con mis compas Así sabrosón Y se me prestaría esa Camila ¡Ah huevo! Pues ahí está Si te alcanza a ver Ahí te la aviento ¿Cabes hija? Mira lo que chingón este güey Me prestas Oye huevo Me prestas No hermano Aquí no soy dueño yo de ella No, no No soy su dueño Si ella Elige o quiere con alguien Pues cuál es el problema Aquí tienes que ganártela viejón O sea, ¿cómo puedes de que me prestas? No, pues ¿Qué te ganas que yo te diga que sí? Cuálta que ella diga Ah, pues ok Tío Chencho Desde Celaya, Guanajuato ¡Hola tío Chencho! Hace rato que no vamos a Celaya A Celayita Ah, no le hemos pasado las veces que hemos ido A las parties allá ¡Por qué no se quita vacía! ¡Una, dos, tres! ¡Ya está! Me la quité Con placer, hermano Saludos ¿Desde dónde? A ver Desde Juliutepec, Morelos Eso sí, ¿dónde queda, hermano? Ahí no lo conozco Dice acá en Ciudad de México Cáiganle, Simón Vamos Bueno, no vamos a ir Vamos a ir próximamente No a Ciudad de México Pero pues ahí nos descolgamos Vamos a ir a Toluca Vamos a ir al Club Fantasy Le tengo la visita ahí Este De vida Tengo que ir a pagarle la visita A mi carnalito Alfredo Ahí en su Club Club Fantasy Y de ahí pues nos descolgamos Si alguien nos hace paro Nos quedamos unos dos, tres días Procuraremos irnos Desde el miércoles Acá nos miércoles, jueves, viernes, sábado A ver qué se hace por allá ¿Qué va yo? Ahora, a ver qué pedo Mi vieja, a ver qué Dice, ¿qué puedo hacer Para pasar con Para Para salir conmigo? ¡Ay, chulo! Érate, puedes ir a Déjate, espirico Pues ponte en 4K Y a lo mejor Si me convences, hermano Pueque, pueque Dice, cuando vengan a Celaya Echen un grito El tío Chancho Los recibe Eso es ser todo, hermano Mándame por ahí Privadito Y nos ponemos de acuerdo, carnal Ya está Ya dijiste Cuando venimos a Cuarrabaco Cuando nos invitan, hermano Y cuando Haga manera A huevo que sí Siempre se puede hacer algo Y Y Pata de perro Nos encanta Dice que tiene Aquí tiene a su taxista Cuando vengan a Ciudad de México No, güey Luego me secuestran, güey Tengo miedo Y valgo mil Tengo miedo Y valgo mil De ser una amiga Dice Tengo miedo Y valgo mil Dice ¿A poco han hecho? ¿A poco no has hecho con un joven? No mames, hijo No hemos hecho 20 años Imagínate lo que hemos hecho Mejor dime ¿Qué es lo que no hemos hecho, carnal? No seas mamón ¿Qué dice? Dice que ¿A poco si nunca lo hemos hecho con un joven? Ay, ternorito Oye, bebé De pareja Yo somos del ambiente Pero Ay, llevamos unos dos años en esto Pero no conocemos mucha raza ¿Cómo? ¿Te atreves a decir que no conoces gente? Hoy levantas una piedra Y salen como cucarachos, hermano Los del ambiente Uy, tago ya lo cabrón ¿De dónde eres? Dime dónde Y te conecto en chinga En fa Dice Sí, Michoacán Está bien feo Y peligroso No ¿Qué te pasa? Ahí tenemos problemas No, en todos lados O sea, los de Tijuana Los de Tijuana Tenemos un aparente en Tijuana Y bien preocupada Porque dice Ay, es que Michoacán Ay, ay Y yo culo que quiero ir para Tijuana Porque digo No, pelada la frontera No, hermano Todo México está de la chingada No hay un pinche lugar Donde digas Ay, qué pedo, güey Todo está para la chingada Yo digo que si tienes miedo Es porque algo debes Ah, sí El que no debe nada No tiene problemas No debe nada Saludos desde Oaxaca De Juárez Oaxaca Saludos, Garal Saluditos a Oaxaca Dice ¿Con cuántas parejas han hecho Al mismo tiempo? ¿Con cuántas parejas? Uy Dice ¿Se valen las repeticiones? Con un chingo, hermano No, no Llevo cuentas Dice Que un caballero No tiene memoria No le hemos pasado Poca madre En 20 años hemos hecho Y deshecho Tiene en su Twitter Sí, arroba Todavía es Camila 1 Ahí estamos Soy de Tijuana A ver, cabrón Soy de Tijuana Y muy tranquilo Por cierto A huevos El que debe algo Uno que no debe nada Uno que le gusta La cubita Y pasarla chido ¿Cuál es el problema? Con alguien santo En Porta Vallarta Para conectarme Sí, conocemos un chingo De raza, hermano Por ahí ponte en privado Conmigo Y te pongo Y te mando Y te digo Quién organiza por allá Las caseritas Quién se rifa Qué club es el chido Mero, mero A huevos Aquí te hago el paro Cómo no Saludos a todos lados Está feo Aquí en Colima Igual te digo, hermano Que Pero solamente Los que deben algo ahí Es los que Deben de temer Uno que Que le chinga Todos los días Que se dedica a trabajar Y de pronto Por ahí se da Luego le chingas Trabaja Ah, era el Alex Y no te pagan Alex, Nico Ya nos está siguiendo En Twitter Eso es todo, viejón Y síguenos ahora También en TikTok Y eso Nos da hartos putazos, hombre Tu mujer ha estado Con dos hombres a la vez Uy, ella ha estado Como con mil, hermano Oye, qué agua Oye, qué dos Ay, no, tampoco Tampoco No, hicimos un día Un gambang Y ya te imaginarás Un gambang Es arriba de cinco Así es que Échale matemáticas Hagamos un intercambio Ay, mira tú Mándanos Jotito Por ahí Al privado Vamos a ver Materiales Ya viste Lo poco que hay De este lado Mira Trabajalán Ojo pispireto Mamón Que no fuera Dios mío Y acá es lo que traigo Es lo único que hay Tabasco En Tabasco Tenemos conocidos No, carnal Pero no te preocupes Ah, yo hago amigos En chinga Por ahí nos ponemos A ver qué hay En Tabasco No, no, en Tabasco No Lugares de aquí De México Amiga Que conozcas Chido Ah, en Ciudad de México Pues Santa Fe El Hotel Senadores El, este El café ¿Cómo se llama este güey? El café ¿Qué? Ah, hay un pinche Ah, chingo hermano No mames güey Estás donde La mera mata Si tú no conoces güey Imagínate yo Que estoy acá Y que conozco No, no, no Ah, en México El médico levantas Ya les he dicho Una piedra Y Como cucarachas Ay, a lo cabrón De lugar El parque ¿Quién sabe qué? Ay, a lo cabrón ¿Cómo aparecemos? Dice el Joycin69 En Twitter Póngase chingón viejo Arroba Tobias Camila1 Camila con K Búsquenos Mera Encina Saludos desde Agualcaliente Saludos carnal Eh Jaja Un gambán Sí, a huevo Sí, comeño Hola, ¿cómo están? Saludos, ¿cómo están? ¿De dónde somos? Morelia, Michoacán Va de nuevo, le contestamos ¿De qué es el live? Aquí, chupando y echando de madre ¿Qué otra cosa? Es que dice Tu mujer es muy gritona O poco Ay Leve No, pues Depende Ándale, café centro Es correcto, hermano Café centro Mero, mero ahí Ah, pues es que mi vieja no sabe leer Le pasas el dedo muy rápido ¿Para qué chingas? Vas a las primarias truncas, güey Ahora, ahora, ahora ¿Qué chingas? No, no, no Si no le sabes No le piques Si no le sabes ¿Qué chingas le metes el dedo ahí? Dice Karen, el cepro está repleto Si, es lo que te digo Café centro, Ciudad de México Ese es todo, viejo Si, a huevo Ese es el que yo decía No, vayanlo, güey Y saludos desde Aguascalientes Saludos de Aguascalientes Vengan al Estado de México Si, carnal Te digo que tenemos prometido una visita A Toluca De ahí nos vamos a descolgar Para Ciudad de México Hermano Conecta aquí en Puebla Llevamos un rato en esto Y no conocemos mucha gente ¿Dónde conectas? Pues aquí, viejo No manches Allá lo cabrón Nomás hay que tener un poquito de paciencia Yo invito a ir a esa me gusta Yo chupo puro whisky Mi vieja es puro veneno de ratas Es que te vamos a salir baratos Mi vieja es barata, barata En el papistear, güey Se pone hasta el cutis Con su pinche veneno de ratas No, no Cuídate pues, güey Si por ahí alguien, este Está en la procuraduría O no sé Abuso Maltrato ¿Sí? A ver qué Mamé, me trae putazo y putazo Bueno, yo los dejo adelante Todo, viejo Saludos, bye Ciudad de México Café Eso, echen todos los comerciales Hugos Ah, huevos, sí Con el buen Huguito Lo conocimos en una reunión acá En Celaya El Hugo El Hugos El Hugos Bar Hace sus reuniones en la playita Allá en Acapulco también ¿Cómo no? Dice, me gustas Me gusta la Camila ¿A quién no, güey? Ay, ay, ay Qué bien Dice, chicos Esta divina Corto, pero hay que madrugar Ah, cabrón No mames, güey Son las 10 de la noche, güey Pues que entras a las 3 de la mañana ¿O qué? Ya, cáigale Váyase a mimir Su lechita y a mimir Adiós Adiós ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Ay, güey, no se nota Bueno, pues el que se va a dormir temprano A su lechita y a mimir Ah, Lupita Roma ¿Cómo no? Bueno, yo no conozco a Lupita Roma en persona Pero conocemos a su hijo Vino aquí a Morelia A un barecito A una reunión Y aquí lo conocimos Al buen Tocayo Al Tony Y a huevos Dice, chiste Dice, coche Cotorrea Yo soy el oficial Yo soy oficial Ándele ¿La viste? A huevo, carnal Mira, el abuso Aquí Mándale a guardar un ratito La sombra Yo soy policía de Ciudad de México Y mi esposa es juez Eso es todo, carnal A huevo para que la manden a guardar a la sombra un ratito Limón, hermanita Para que vean En público En público En público Que se vea cómo me están maltratando Y me están huteando Se muere Espérate que soy Indy Hola, hermosa Saludos Ay, Indy Ay, Indy Eres mi fantasía Este, más 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 aletargada Higa Andas por ahí Este, bien desaparecida Vamos a ver Hay que organizar algo El otro día vi que andabas acá En mi calzadita La ¿Cómo se llama la calzada esta aquí en el centro, higa? ¿Calzada Juárez? No Donde están los gazpachos Ah, no Cerrada de San Agustín Por ahí andabas Cerrada de San Agustín Cerrada y calzada no es lo mismo No, es que La cerrada es donde venden la comida horrible No Ah, no es cierto No, toda la comida está bien chica No, la neta, sí, güey Los que vayan a comer Los cerrada de San Agustín No, se los recomiendo Me dio chorrillo como Cuatro semanas seguidas, güey Por andar tragando Ahí no está chida la comida No Sorry Soy de Morelia, pero no En otros lados está bien perra Pero no, esos güeyes de ahí No, mami Aparte, careximo de por ahí Ese güey es Manflor Ah, cabrón Man Vampior A ver, hijo Escríbelo otra vez bien, güey Porque no te entendí Saludos, amigos Desde Guanajuati Guanajuati Saludos 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 de Chandler Arizona Ay, güey Nos pusimos en Saludos Thank you very much Oh, my friend It's good Dice que acá Ya había hecho Me reclamaron Sí, a huevo Ahí estoy incluido yo Es que vino a Morelia Y no avisó Saludos, pareja de Ciudad de México Hey, pizza hot Eso es todo, viejón Saludos, carna Hacen una pareja increíble Y tu esposa Una joya de mujer Ay, güey Vamos, sácatela Pa' besártela, güey Corre, güey Sácatela Pa' besártela, güey Saludos de Monterrey Eso es todo, carna Saludos, viejón Ya sé Hasta que regresó Un güey de Monterrey Ya, teníamos harta Harta bandita De Monterrey Contexto ¿Por qué las máscaras? ¿Por qué las máscaras? Porque estamos feos, güey ¿Qué ha de ser, güey? Somos Swinger, hermano Somos Swinger Esa es la actitud Eh, niña, güey Qué tranza con sus máscaras ¿No te gusta? Te la vendo Te la vendo Y ya tenemos unas acá para Somos una pareja Del ambiente Swinger, güey Y esta es nuestra incógnita Es que estamos bien preocupados Que nos vayan a reconocer en la calle Saludos desde Lutkin, Texas Ok, my friend Happy birthday to you El único que me sé, güey En inglés Me gusta tu esposa Ay, gracias A mí también, güey Porque es que tengo 28 años, güey De casado, güey Ya le hubiera mandado la chingada Si no me gusta ¿Qué más hay por ahí? A ver, ¿de dónde son? Ay, otra vez De Morelia, Michoacán Saludos, hermano ¿De dónde? A ver, al Richard Saludos, Richard Hola, saludos Desde Morelia, Nuevo León Ay, güey Se ve que se llevan poca madre Suban videos de ustedes Ah, pues ahí en Tenemos nuestro canal YouTube Todavía 69 Ahí tenemos algunos videos Este, vayan y chequenlos Con más calmita Dicen que una vez jamás Una vez swing jamás venía Es correcto, hermano Es correcto Mi mamá decía Perro que traga huevos Aunque le quebren el hocico Y mero Mero que doy Dicen Saludos desde Cabo San Lucas Traen una vibra chingona Gracias, hermano Bueno, vibra Me están puteando, hermano ¿Qué te puedo decir? Me traen putazo y putazo Ya estoy todo loco, güey ¿Qué hago? Saludos a Monterrey, Nuevo León Saludos a Monterrey, Nuevo León Es que Juan Juan Con un chingo de números Saludos, Juan Contexto ¿Para qué son las máscaras? Para vernos más chulos, hermano Somos del ambiente swing, hermano Si venías entrando Haz preguntas sobre el ambiente Cualquier duda Y aquí te la respondemos Dile a tu esposa Que se ponga la máscara azul ¿Cuál azul, güey? Ah, esa La de los cuernos A ver Ándale, pues Ándale, pues Ya está, viejita Fue de las primeras que hicimos Y la enséñala Enséñala la máscara Enséñala la máscarita Sí Ahí va Ahí va Acá, pero te quedas conmigo Vamos a darle gusto al público Vamos a ver Saludos desde Guatemala Ay, cabrón ¿Con qué se come Guatemala, viejo? No, saludos, güey Un abrazo A la hermana República de Guatemala Dice Ay, ya sabes, amigo Yo pongo todo lo que ocupen Bueno, pues Yo ocupo casa, güey Yo ocupo alberca No, si te pones a pedir Te salgo caro, viejo Te salgo mero bien caro Saludos desde Puebla Saludos, carna Tenemos Twitter Sí, a huevo Arroba Tobias Camila1 Camila con K ¿Qué tal, amigos? Saludos desde Aguascalientes En Aguascalientes Oh, por allá no También anduvimos Hablando hace un tiempo Ay, ya se está poniéndole azul Pensé que eran luchadores Por la vida Sí, hermano ¿Cómo no? Tú dime quién chingas ¿No? A huevo que somos luchadores Pero por la vida Ahí está Ahí está, ahí está Complacido La azul Y unos pinches cuernotes Pero bueno Bueno, ustedes son felices Y la gente siempre está chingando Ay, dime algo que no sepan Por eso la gente me vale Me vale pito Pito del Para que no me bloqueen Dos poblanos en la Eso chingones Aguascalientes Han empezado Hola, guapos Ahí Mira Me late su cotarrera Muchas gracias, hermano A la Saludos, saludos Ay, cabrón Que me estoy quedando atrasado Van en putiza A ver los que alcance a leer Si no los alcanzo a leer Lo repiten Instagram KoreanPro680 Amigos ¿Cómo podría empezar Con una pareja Que le gusta el intercambio? ¿Cómo podría empezar Con una pareja Que le gusta? Ah, muy buena pregunta Carnalito Pues mira, yo te aconsejo Que primero, primero Pues te metas en estas mamadas O que vayas perdiendo No, no es cierto Este, todo lo que sea Documentales serios En el Google Primero, o sea Es de cuenta que La letanía La, el El ilustrarte El leer Primero Una pareja a tu chica Que les agrade a los dos Porque si te agrada a ti La chica Pero el chico No le agrada a tu pareja O a tu esposa Salido desde Costa Rica Saludos, salido de Costa Rica Saludos, Costa Rica Bueno, ella contesta Yo, yo, saludos De Ciudad Juárez La mejor frontera Me da gusto Haberlos conocido Gracias, hermano Ah, por allá andaremos Este, no, algún día Algún día Algún día Pero llegaremos Dice, ponte la blanca Oh, que la chingada Espérate Bueno, no, pues se la va a pasar Pondiéndose todas las pinches máscaras ¿Esa? Tu esposa está Hermanshi Sí, sí, a huevo Sí, a huevo, ya lo sepo Lo sepo bien Esa blanca Ok Aguanten Déjenla que la goce Diez minutos Porque pues eso No, qué chingados No la dejan ni gozar Nada ¿Cómo? ¿De qué se trata? La mejor es la diversión A huevos Ya pedos Cualquiera, hermano No estamos pedos No, no es cierto Llevo como tres charcos No, no, no No, no es cierto ¿Qué más? A ver, a ver, a ver Twitter, Twitter Arroba Tobias Arroba Tobias Camila 1 Pero Camila con K Échense, pues, un palenque Aquí, así, así Ya, listo Ahí te va A la una A la dos No Oíste, pues Vete ahí a un OnlyFans Mira, cuando pagues el OnlyFans Ahí, ahí ¿Tenemos OnlyFans? No, miren Twitter, Twitter Hola, hola Al cochiloco Ah, no Cositas 77 Hola, hola Cositas 77 Al Mauricio De Twitter Sí, güey, güey Cuando vengan Al Estado de México Yo tengo casa Eso es todo, hermano Para que me dejes sin calzón Tengo miedo A ir allá A la ciudad de México No, no es cierto Tenemos grandes amigos A huevos ¿Cómo yo? Por ahí vamos a ir Dice, ¿qué videos realizan? Ah, mira, Yulis En YouTube De pláticas De entrevistas Este Procuramos que Que el ambiente Sea conocido de una manera Relajada Divertida Que no se vea Como con el estigma Que es Ahí tú, entrale Búscate Tobías 69 Ahí le vas entrando Sí, es que la mayoría Piensa que el ambiente Swinger es unos Encima de otros Luego, luego Sí, pero con confianza Y poquito después O sea, no vas a llegar Y luego Te vas a ver Depende Qué tan Qué tan Arroceamos Pero no ¿Qué pasa? Empezar con una plática Con un pareja Ah, pues con todo el respeto Y con toda la educación Y todo se puede, hermano Broto, te mandé mensaje Pero no me deja Enviarte mensaje Ah, chingacoa queño Eh, necesitas seguirme, hermano No, tú, pues Ah, yo te Ah, pues ahí Mándame solicitud de seguimiento Y ahorita te busco Eh, buenas noches Buenas noches Presta Claro A huevo y carnal En corto Tú ya sabes Y hoy a huevos Güey, presta Saludos Ay, cabrón Comence Pijijiapan Chiapas A ver si leí bien No malentendí Chiapas, hermano Que sea constructivo Sí, a huevo Eso es todo A huevo Swingers A huevo ¿De dónde son? Morelia Meichocan Dice Yo entraré A ver Eso es todo Chula Sí, por favor Ahí, ahí estamos Ahí tenemos como 50 videos Y si no los tengo Prometo llegar a 50 Se nos pareja del Estado de México El Mauricio Treinta y si Treinta Ay, güey Tres Termina sesenta y ocho Mauricio Terminación sesenta y ocho Es todo, carnalito Sí, a huevo Búsquenos en En Facebook Como Tobias Camila En Twitter Este, arroba Tobias Camila Uno Camila con K Dice Con todo respeto Podemos ver a la mujer Que tienes A un lazo Cabrón No, güey Pues ahí dice un lazo, güey Ay Ah Ah Quisiste decir un lado Espérate Porque está en Anda complaciendo Probándose máscaras Ahorita viene Gracias ¿De dónde los localizo? Ah, en Morelia Mucho cambio Eso es todo Sí, a huevo Con todo respeto Y con permisitos Sí, claro Todo lo que sea Con respeto Se puede dar ¿Les gusta la exhibición En público? Eh No mucho No, no, no Es lo nuestro No, no, no Nosotros nos gustan Las cosas Frente a frente Eso de andar Este Enseñando la cola Este Así nomás Porque sí, no Cuando vienen Para Aguascalientes Cuando nos invitan Hermano Sí Acuérdense Que nosotros Este Queremos ir a un lugar Con la casa Alberca Este Todo pagado No, hermano No, pues cuando la vida Nos ponga por allá Claro que sí Cabrón Andaremos Dice Por eso el ambiente Es hermético Con gente que no se sabe Dirigir Ah, es correcto Hermano Aquí la educación Es lo primordial Buenas noches Mi hermano Muchos curiosos Contándome yo No te creas Pues todos comenzamos En algún lugar Y así Por curiosidad O sea, nadie nos ha enseñado En esta vida Y todos justo así Empezamos Este Por curiosos Queriendo saber Dice Vamos a contarle Al Dexter Méndez ¿De dónde somos? Dexter Méndez Somos de Morelia, Michoacán ¿Qué dices? Ahí está Ahí está la máscara blanca Mira Ay, gorda Mira tú Oye, si te queda Creo que me late más La blanca Mira tú Negrita A ver aquí Platícales Déjame ir a servir algo Porque Yo estoy de boca Ay ¿Y eso qué? Ay, ¿qué me muestres? No puedo mostrarme yo Aquí No, ven Y entre en el TikTok Ahí tenemos las fotos No sean amones O síganos en las diferentes redes sociales Ahí están las fotos No No, no No, no Porque van a ver Quedando sin calzones Sí Nos van a bloquear Ángel Ramírez Sí Somos del ambiente De Swinger Una vuelta Por favor Una vuelta Al kiosco ¿Qué pedo? Ahorita les doy una vuelta Al kiosco A ver, a ver A ver A ver Quito la mano Yo, 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 yo Ahí está A ver Una vueltecita Una vueltecita A ver, a ver Pero es que Está difícil enfocarte A ver ahí Tú dime para dónde Allí A ver ahí Ya está Es que está bien pelada Pero bueno Concedido Porque le pidió vuelta Ahí está En Twitter Arroba Tobias Camila Uno Junior Ah no, Juanillo Estamos con Arroba Tobias Camila Uno Camila con K Saludos desde Querétaro Cuenten Que gustan Que gustan Un chingo de todo Hermano Todo lo que nos haga Sentir cómodos Y a gusto Página de Instagram KoreanPro680 Saludos al Estado de México Saludos Al Dexter Saludos carnal Saludos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya? Se acabaron los mensajillos Ay, cabrón Vibró esta chingadera Brrr Qué perro Qué perro Mira, ahí van Ahí van otros Ahí van otros ¿Cómo los encontramos? En Google Ah, cabrón En Google Pues Tobias Camila Búscale Tobias Camila Hernández Ahí nos jalas Ahí nos estamos Saludos desde Michoacán Ah, mira Al ¿Cómo se llama? Al Mi Clan Michoacán está enorme, viejo Más específico ¿De qué ciudad? ¿De qué rancho? ¿Tienes tatuos en las piernas? ¿Sí? ¿Varios? ¿Varios? Uno en las piernas Son esposos ¿Cuál es su rollo de pollo? Este Somos swingers, hermano Saludos de Granville Carolina Hi Saludos Para chapas Very good Eh Pollo chicken Es lo único que sé Saludos carnal Saludos desde Chiapas Saludos a Chiapas, hermano Saludos de Iztapalapa Van al Cine Río Cuando andemos por allá En Ciudad de México Sí, carnal No, no, no hemos ido Al Cine Río Al Cine Río Sabemos que Qué pedo Son luchadores Nos cuenta Por la vida Por la vida Sí, ¿cómo no? A huevo Irá Y un chingo Sí, a huevo Sí, un chingo Cuando TikTok Hay videos de nosotros Sí, carnalito Hay videos de nosotros Pero si quieres ver pornografía No, no la vas a encontrar De nosotros no vas a encontrar Eso de ningún lado Nosotros somos De cotorreo De Chardes Madrid Fotos eróticas Pero nada Explícito No quiere inventar los videos No Si no Ya nos Ya nos estaríamos jodidos Es que no sabemos Abrir un OnlyFans Su primera vez Con otra pareja ¿Fue casual? ¿O lo planearon? No, sí fue planeado, hermano Sí, se fue planeado Sí, a huevo Planeadito Y nos salió Por poquito Y nos sale de la chingada Pero se acomodó Nos salió Fue genial y maravillosa Saludos desde Chicago Illinois Ah, no Saludos Chicago Al Al Vale Saludos para Al Humer Del estado de México Saludos Humer Van al Cine Río Que no, güey No, no No somos de allá, hermano Conocemos el Cine Río Pero no No tenemos oportunidad de ir Porque no somos de allá Tienen Twitter Nos dice El Libreú Este, sí, carnalito Arroba Todavía es Camila 1 Camila con K Saludos desde el antiplano Ay, cabrón Eso sonó bien lejos, güey Saludos hasta bien lejos Twitter ¿De dónde somos? Morelia, Michoacán Saludos desde Tijuana Saludos desde Tijuana Twitter, arroba Camila 1 Hay videos de ustedes Sí, pero nada explícito Somos bien penosos Saludos desde Cotitlán Iscaliz Saludos, hermano ¿Cómo estamos en Twitter? Otra vez ahí va de nuevo Pónganse chingones Porque eso Está repitiendo cada rato Y me está dando hueva, eh Arroba Tobias Camila 1 Camila con K No es cierto, güey Ahí lo vamos a estar echando Para arriba Cada vez que lo pregunten Dice La armamos Buenísima En Tomatlán Eh, buena vista Tomatlán Me imagino, hermano Claro que sí, comeño Donde quiera se pone chingón Esos swingers están Repiedra Ay, me dice el que no tiene foto Ay, ternurita De estar bien guapo Saludos, carnal Piedra Saludos desde Monterrey, Michoacán ¿Qué se siente ver a tu esposa Con otro? Pues se disfruta, hermano Hay que estar seguros De lo que somos Y de lo que queremos Y de lo que disfrutamos Yo te haría una pregunta ¿Qué siente aquel Que está engañando a su mujer Y está con otra? ¿Qué sentiría la esposa Cuando se entera? Ay, está cabrón, ¿verdad? No, bacalo Disfrutamos ambos dos Saludos desde Tijuana Saludos, hermano Saludos Soy el valero El vaquero Ah, hola vaquero Díseme vaquero Dime vaquero Dime vaquero Búscale su rola Al vaquero Saludos desde Nesa Saludos, carnalito Hasta Nesa York Mami Soy tú Muy bonita Paleja Muy bonita Paleja Saludos Saludos de Monterrey Saludos Son liberales Simón Bueno, cuando me da chance Porque esta güey me trae putazo Putazo Saludos desde Puebla Oh, tío No, ya vieron Ya le bajó a los putas Pero a los aventones ¿Qué tal? A ver, la niña acá bien concentrada Buscando la rola Para el vaquero A ver, ¿qué más? ¿Qué hacen? ¿Qué somos? Somos liberales Simón ¿Qué hacemos? Aquí pisteando, viejo ¿Dónde están los videos? En YouTube Búscanos como Tobias69 En el Tutube En el YouTube Tobias69 Búscanos ahí YouTube Bueno, pero gracias Gracias, hermano Saludos de Sandío, California Saludos a Sandío, California Monterrey También, Monterrey Un brazo de plata Dos kilos de carnitas más Y sí, güey Dos kilos de carnitas más Y sí, yo creo que sí Una pinche paseada Que me dé a Quiroga Y en corto Gracias, hermano Tenemos Twitter, Simón Tenemos Twitter Dice Platica, ¿qué has hecho? De todo, hermano Lo que te puedas imaginar Más bien, tú dime ¿Qué cosa crees que te gustaría saber? Y te la respondo Porque en veintitantos años Imagínate Lo que no hemos hecho De Xochimilco Ay, salió De Xochimilco El Johnny Alexander Singers A huevo Singers forever Ahí está su rola Palvaquero Ahora Complacito Desde Los Ángeles California Saludos a Jalapa También Jalapa ¿Qué onda, carajo? Somos de Don Morelia Michoacán Twitter Soy nuevo Ay, no mames Ya te ves bien jodido, hermano No seas cabrón, güey No seas cabrón, güey Tú ya no tienes nada De nuevo, viejo No es cierto, carajo Saludos Saludos desde León Morajuato ¿Qué es lo más sucio ¿Qué has hecho? Caca, güey Ay Oh, güey, pues este güey Me preguntó ¿Qué? ¿Qué es el ambiente? Ah, disculpe usted Oh, pues sea más específico, cabrón Pues no No, pues es que tú me dices ¿Qué es lo más sucio que he hecho? En las mañanas Cállate Todos los días Por lo Cállate, cachito Alguna vez han Me han ganado los celos Sí, hermano ¿Cómo no? Pues si somos Gentes que siente O sea, no mames El que no tenga celos En el ambiente Que te está mintiendo A huevo Que hay salillos Pero se controlan O sea, sabe uno Ya después Controlarlos Ah, sí Toma chido ¿Cómo te pusieron? Dime Queme como los changos Dime como los changos Vamos a subir De Cristian Qué onda, bonita Gracias, hermano Saludos Desde Zumpango Qué onda, saludos Saludos desde Cotitlán, Iscalia Saludos, hermano Saludos, hermano ¿Hemos hecho exhibiciones? Sí Pero nadie nos vio ¿Otra vez? ¿Qué es lo más sucio Que le han hecho a tu esposa? ¿Otra vez la misma pregunta? Ay, mijo Póngale Échale Échale cráneo Saludos, también soy de Morelia ¡Ah, mira! Tenemos un güey de Morelia ¡Eh, saludos a Morelia! Morelia Forever Morelia Forever Morelia Forever Saludos también Güenses ¿O cómo? El, el Ay, güey, ¿cómo se llama? Güesic Ah, sepa la chingada Es cogincana, hombre, cabrón Deja que tu esposa hable Pues si está fumando ¿Cómo chingados quieren que la deje que hable? Le gusta más el vicio Ahí está A ver Yo hablo Estoy hablando Pero no me deja hablar Porque está que cochino ¿Qué lugares frecuentan? Varios La casa de los conejitos Nuestro rancho Ajá Las caseritas Las caseritas Son las más ricas Sí Invítenme Pues póngale pues esta foto ahí a su Para saber quién es, hombre ¿Qué le hace? ¡Taki Swinger! ¡Ah! ¡Taki Swinger a huevo! ¿Cómo yo también hemos debido a hablar de De ese lugar? No teníamos la oportunidad Porque te digo Nos queda bastante lejos Pero a huevo Prometemos visitarlos Todos esos Y cada uno de los lugares ¿Cuál es nuestro Twitter? ¿Nuestro Twitter, amor? Ah Ah Arroba Sí Se me olvidó ¿Ya ven por qué no habla? Se me olvidó Dilo, ándale Arroba Tobias Camila 1 Camila con K ¿Se puede generar algún encuentro Con tu esposa? Hermano Primero póngase Pues en actividades No tienes ni nada Ni foto Ni la chingada O sea, no Eso y es como si yo quisiera hacer Un arrimón con jimán Imagínate ¿Dónde? No, póngase serio Claro que sí Nomás que póngase serio A ver, qué más ¿Cuándo vamos a Monterrey? Cuando nos invitan hermano Ya nos prometieron en León No, ahorita no Porque no hay agua Ah Nos llevamos unos garrafones de aquí para allá hermano Tú no te preocupes No te preocupes Saludos desde Houston Saludos El cagón Saludos al cagón Saludos cagón Yo le entro a los garrafones de agua para Monterrey Ya estás viejo Les hace falta un chingo De aquí nos organizamos Que dice Se mean el uno al otro No, pues cada quien sus parafiles hermano No, eso no es lo nuestro Ya es este serio Solo que sería Ponernos de acuerdo para mostrarte ante todos Ah, no este carnal ya se puso serio Mira carnalito Simón Simón viejo Nos mandamos mensajito Ahí este Búscanos en Facebook Anótale carnal Facebook Camila Hernández En su Facebook De Morelia Michoacán O Isaac Tobías Hernández De Morelia Michoacán Ya nos mandamos mensaje Que nos ponemos en contacto No les paso mi número Porque luego me van a estar Ame y llame Ame y llame Voy a hacer un pinche número especial Para que ahí nos contacten Y a huevos si se los pongo Es más Arroba Tobías Camila Uno Con K En Twitter En Twitter En Twitter Puedo ir solo Con pareja Porque no tengo Ay Mira carnalito Si hay un chingo de parejas Que les gusta Los chicos solitos Este Existen reglas Claro Obvio Y los clubs Este Las ponen Cada club tiene Sus propias reglas Pero si también Asisten los niños solitos Este nada más Que les cuesta Un poquito de trabajo Si tienes paciencia Claro que si puedes entrar En la mitad Dice Tequila Jalisco Ay no Ah no Sino Jalisco Y los tequilas Es que andábamos también Por ahí jalando en tequila Alguien de Houston O Querétaro Hay un chingo hermano Ah no sé si están conectados Ahorita Pero pues ahí ¿Puedo decir algún hotel Donde se organizan eventos Swingers en Ciudad de México? Si El Hotel Senadores Viernes Sábado A full Todo el Hotel Swinger Y las albercadas Y las albercadas De Deica En Santa Fe Ah más aparte No pero él preguntó Por un hotel Ese es un hotel Ah también las albercadas De Deica En Santa Fe Ay ¿Cómo se llama el hotel? Sarigüeya Si creo que si No me acuerdo ¿Cómo se llama? No no Sarigüeya Tiene otro nombre Al rato nos acordamos Y se los invitamos A Texcoco Gracias viejo Advertencia de riesgo Para el asilo Del consumo Ah que no estés fumando No estoy fumando En cámara wey No estoy fumando Nos van a eliminar Por estar fumando No estoy fumando Cabrona Si ya lo se pues viejo Ya Ay ay Que hicimos Que hicimos A ver A ver Espérate Cinco mensajes Ay 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 Vamos a te saco Con los mensajes Dice cuando vengan A Cuernavaca Vamos a divertirnos Pareja del ambiente Ah huevo hermano Si huevo Seguido este Por ahí Una vez al año Mínimo procuramos Ir a De vacaciones A la playita Si no se puede Este Este año pasado Fuimos a Ixtapa Ojalá ver a donde Se programa Para este año Este año no hemos salido Ya se va a terminar El puto año wey No hemos tenido que salir Pero esperemos que si Como están en Twitter Arroba Tobias Camila 1 Camila con K Que más Que más Que más Que más Que más Nos empiezan a seguir Aquí estamos en el estado de México Gracias 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 Ay 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 Ahora Mazatlán Ay cabrón Oye Cada vez se está poniendo más bonito esto Si ya huevo Mazatlán También está interesante Tenemos Perfeira en Twitter Para el Justice Si carnal Arroba Tobias Camila 1 Una vuelta Please A ver negra Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vuelta 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 Súbete Ya pues en el No me caigo Se rompe su madre Ok Es que ahí no te alcanzo A ver Piernón Ahí está Piernón 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 Loco Ahí está Está alta La hija de la chingada No me paro junto de ella Porque me vuela como Fácil ¿Qué? 20 centímetros En tacones Y ya huevo 10 10 y en tacones 15 más Imagínate Hotel Senador Aparte de que ahora Y cómo es la dinámica Bueno hermano Nosotros cuando fuimos Era a partir de las 10 de la noche Este Había 3 suites Está todo el hotel Todas las habitaciones Se reúne el ambiente Swinger allá en Ciudad de México Y tiene 3 suites Y en cada suite Tienen un evento principal Y pagas una lana Por entrar a la Un ejemplo Entras a la primer fiesta En la primer suite Y en ese entonces A nosotros nos cobraron Un cover de 350 350 350 pesos Y eso te da derecho A quedarte allá en la fiesta Y si hacías conexiones Ahí Te podías ir a tu habitación Que obvio tenías que tener Una habitación rentada Y te ibas a tu habitación O si querías estar en la fiesta Bah Y luego decías Ok como que ya venimos A la fiesta En la suite 1 Vamos a la suite 2 Y entonces Ibas a la suite 2 Te dejaban pasar 15 minutos Después de 15 minutos Se te arrimaba el anfitrón Y te decía Ey sabes que Pues como viste Te gustó Si Ok Y te cobraba otra vez Otro cover de 350 Y así en la tercera Y entonces si tú pagabas Las fiestas de las 3 suites Eras libre de entrar y salir A la hora que tú querías Y andar para arriba Y para abajo en el hotel Y si no querías ir a las suites Pues descolgabas tu telefonito Y decías Ey estoy en la habitación 25 Que onda Quién está allá Y por allá Marcabas al azar Habitaciones Y te contestaban En la 45 Que onda Oye Que traza Somos pareja Queremos travesurita Se puede Y la otra Decía Ey buscamos chico No somos pareja Ah no Colgabas Y descolgabas el teléfono Y marcabas otro Y así Es la suerte Pero si tú pagas tus 3 eventos Entras a todo el hotel Eso nos hace A ver Ya le contesté Porque nos tardamos Con esto Si me la doy Mira güey A ver si la aguantas hermano Mira como 18 Pero si tú lo quieres ¿Quién soy yo Para negártela? A huevo Hasta que Hasta que me dejes Seco hermano Sin pedos ¿Cómo se siente Que a tu vieja Le estoy partiendo? Pues lo mismo Que haces sentir tú Engañando a la tuya Igualito Igualito Ahí te la paso A Durango ¿Cuándo vienen? Cuando nos invitan hermano A huevo Enseñense a tu esposa Ya güey Otra vez Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Porque voy atrasado Yo quiero ir a Michoacán Cuando seas Vengas carnal Es bienvenido No me aparece su Twitter Otra vez Arroba Tobias Camila Uno Pero Camila con K No con C Con K K K de kilo Enseña a tu esposa Ahí está ¿Qué te digo? Es más Yo ni quiero salir Porque no cabemos los dos A ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Los felicito Muchas gracias A Leti Hernández Saludos Leti Hernández Hola hermosa Saludos Saludos desde Tláhuac Saludos a Tláhuac Por disfrutar el placer Y a huevo el acuerdo Sí, siempre Nunca han hecho un trenecito Hemos hecho hasta Trenbala Hasta Trenbala Hemos hecho hermano Imagínate Seguidos a Nacualpan Saludos hasta Nacualpan Saludos a Nacualpan Saludos a Nacualpan Puebla Mi mujer ya hizo Ella hizo menopause Y anda De gran neta Irán No, no No digan que les miento Irán 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 Tiene calor Tiene calor Minche menopáusica No, pues jálatelo para acá Tengo el ventilador con madre De aquel lado De aquel lado está el ventilador Y aún así tiene frío Digo, tiene calor ¿Cómo empezabas? Con un chingo de miedo Y me pusieron unos putazos Como todos los días Cuando se lo mencioné Me rompió mi madre Pero Terminó cayendo No le quedaba de otra, viejo O me daba mi gusto O este O le ponía el cuerno Así De plano Es que Tenemos una teoría O sea, ¿qué prefieres? Yo le hice una pregunta A mi mujer hace muchos años Le dije A ver mi amor ¿Qué prefieres? Que yo te diga Lo que me gusta Y lo que quiero Y tú me des oportunidad Y cuando tú decidas Y con quien tú decidas Aunque te ponga el cuerno Ahí te la dejo De tarea Ahí échatela tú Y tú sabrás A lo mejor me puedo aguantar Un año Dos años Tres años Cinco años Pero no veintiocho Pero no veintiocho años Wey Calientes hoy Y tarde o temprano Va a haber una Una descocida Para un rotito Entonces ahí tú Te la Ahí tú Barjeatela Y luego Está el otro dicho Ten cuidado Con lo que deseas Porque se te puede conceder Y ahorita El que pide esquina Soy yo No mames Pues nos va poca madre Harto éxito Dice No tiene Dice No fuera de broma Se han hecho Trenecito Y cómo fue Simón carnal No sí Pues imagínate Cómo es un trenecito Hemos hecho De todos Que aquí Si me extiendo Está difícil Este Explicarlo Este Trenecito Les platicamos El trenecito Like O el Extreme ¿Cuál quieren saber? El Live Ok Mira Resulta Que un trenecito Live Una amiga Mi chica Y yo Y pues ahí Una Una Y yo El cabús Ese es el Live Ese es el Tranquis Y luego les platicaré El extreme A ver ¿Qué más? ¿Qué más arriba? Dice Dice Anota Ay A ver pues Güey Ahí está Es mero Güey Ahí te va Ahí te va hermano Porque está medio Arroba Tobías Camila Uno Ay güey Pero es que Ahí está Espérame Deme chance hermanos Porque este güey No lo No lo encuentra No es que yo ya estoy Ciego Tobías No quiero Seguir sentado ¿Qué estás? Ahí está hijo Ya te lo mandé Arroba Tobías Camila Otra vez Mira nomás ¿Traemos máscara? No No Ay A ver para allá Ahí anda la negra Está ayudándose Que no Que ya mandó la chingada La máscara La blanca Se va a poner otra Porque esa güey Ya le dio Un chingo De calor A ver Pérate ahí Aguántame ¿Cómo se voltea Esta madre? No hija No le No le se puede Dar vuelta A esta mamada Para que te vieras Tú Entonces Te consideras Me considero Caliente hermano Porque Yo Mientras sea Oyo Aunque sea de pollo Se está preguntando ¿Dónde se reúnen? Ahorita Aquí en nuestra Cobachita Aquí en nuestra Cobachita Y Tenemos Aquí en Morelia Hay dos club Swingers Ahorita O dos Dos lugares Donde hacen Reuniones cada ocho días Uno son la casa De los conejitos Y otro es el Club Pasiones Acaba de abrir Todavía ni siquiera Me acuerdo bien el nombre Todavía no abre Ah está haciendo Sus preestrenos Entonces Ya cuando abra Al cien Les voy a dar El El nombre Correito Chale Campa Que hermosa Tu mujer Agüevo Pues agüevo 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 Ah han hecho Un gambang Si güey Si Simón Carnaledo Chido a la niña Yo soy de Cuitseo Del Porvenir Michoacán Papá Ande cabrón Si Ah que bonito Si Si yo nomas Conozco Cuitseo Del Porvenir No viejo Tu ya me diste Número y apellido Pero no Tocó a madre Aquí en cortito O sea con otra pata Y Y piso Cuitseo Mero en corto Saludos a Cuitseo Como empezamos En el ambiente Aprovecho Negra Por favor Dice mi vieja Por caliente Si ¿Para qué Para qué le hago Al güey Para qué le hago Al güey A ver A ver Esta pregunta Está chida Dice No te pones celoso Si te toca Un amigo Que calza Grande Hijo La tengo Como hasta el Kilómetro 33 Güey O sea no me Preocupa Güey Difícil Difícil No hermano No tengo problemas Con eso Güey No sé de qué tamaño La tenga No sé de qué tamaño La tenga Sino mero Cómo Cómo le echen ¿Quién me va a robar Toda esta personalidad? Meramente jamás Así la tenga 10 kilómetros De distancia Güey No vas a ver Ni qué hacer Con mi mujer Hijo Nos ha tocado Güey Güey Es así Súper interesantes En ese tema Y Y culiadísimos Culiadísimos Llegan y Y Apá Apá Se puede salir Pues que me impone Me carga la chingada No hermano No 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 me pongo celoso Me da risa hermano Saludos desde Jalisco Saludos Jalisco Saludos desde Cuautla Iscali Estado de México ¿Cuándo estarán por acá? Vamos a ir a Toluca Próximamente Viejo Yo creo que por ahí Nos descolgamos A Ciudad de México Iremos a algún lugar Este Conocido Por ahí Hacer un live Hacer una entrevista Con los dueños del lugar Pues si en Cuautla Iscali Hay pedo Y hay alguien Que nos apapache Que nos Que nos acomode Pues que nos Que nos cuide Que nos vigile Con gusto hermano Porque imagínate wey Que me secuestren No mames wey Me muero wey No tengo ni en que caer Me he muerto ¿Quién va a dar el rescate Por mí? ¿Quién va a dar el rescate? No pues no 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 Saludos De Arco San Pedro Arco San Pedro Me suena ¿Eres de este rancho? ¿Aquí cerquita? ¿Aquí cerquita creo? ¿Qué es lo más extremo Que hemos hecho? ¿Qué es lo más extremo Que hemos hecho mija? ¿Tronarle el ojote A como a seis? No no es cierto La vez que nos quedamos Teniendo Sexo Anduvimos por toda la ciudad En cada pinche esquina No aquí A un lado de libramiento Por eso A las siete de la mañana Empezamos A cochiplanchar Desde las ¿Qué te gusta? Desde la una de la mañana No desde las tres de la mañana Tres de la mañana Porque Ya nos juntamos tardecito Y entonces De cuenta que íbamos en la camioneta Y en cada pinche esquina Nos echábamos un palito Y de las de otra Otro palito Hasta que nos dieron A siete de la mañana Nos va a llamar Dice Que baile la diva virtual Ay, ahorita Espérate Invitan Metro Mero Yo invito Ah, ok ¿Qué haces invitar, güey? Frente a Uropilla Frente a Uropilla ¿Qué Uropilla? Ah Ah, sí Estás en cortito, hermano Sí, sí, hermano Sí, hermano Tienes razón ¿No han sufrido incidentes En delincuencias? No No Sí nos han conejeado Pa' qué te digo que no Sí nos han chingado el celular Y sí nos han chingado Un varo Pero por pendejos Porque, pues, ¿quién ¿Quién chingado se anda llevando El iPhone? Este, doce A las paris ¿Quién chingado se le ocurre Llevar un iPhone doce, güey? A una fiesta, güey Y irse a los cuartos oscuros Y dejarlos ahí abandonados Pues, no Estábamos bien, güey ¿No? ¿Te robaron tres millones de pesos? Ya me robaron también tres millones ¿A qué le robaron tres millones de pesos, güey? No mames, güey No, sí, sí Este, sí hay conejos dentro del ambiente Pero uno ya con el tiempo va aprendiendo Ahí les va tip Cuando vayas a una party, hermano No lleves dinero en efectivo Más que lo que es Ya vete preparado Cómprate tu pomito O lo que vas a gastar ahí Llega con el anfitrión Y de entrada diré ¿Sabes qué, hermano? Este ¿Cuánto vale el pomo? ¿La chingada vale tanto? ¿Qué? Y llegas con el varo Y le pagas por adelantado Y decir, hermano Aquí está lo que me voy a consumir Si me lo chingo Bienvenido Si no, ya Y no lleves dinero de más No, no lleves cosas así extremas No te lleves las joyas de la corona, güey Porque valen madre No, pues O sea Puras de letiambutis Sí, puras de letiambutis No, no, no Si te chingan un varo Y si te chingan es porque eres medio güey O sea, vas a un lugar Donde un chingo de gente No la vas a conocer Más que por primera vez Y las mañas Pues no se las conoces, hermano Este No, hay que prevenirse Hay que irse con lo limitado Y ya está Ahora más ahora se puede pagar en línea Yo creo que lo conociste Porque Dice que cuál Es donde solo se morirá en Michoacán En cuál área es que están Aquí en mi barrio En La Covacha, viejo Aquí mero Este güey sí me hizo reír Saludos de Chicago De el de Cuiteo Un saludo de Chicago Del de Cuiteo Oh, saludos a Chicago Por fin güey, eres de Cuiteo O eres de Chicago, güey No mames, cabrón O sea, decidete Decídete Dicen dónde ¿En dónde qué, viejo? A ver, Tony Otra vez, güey Porque no entendimos Gordita ya llevamos un ratillo Ya como que le paramos a este pedo, ¿no? Ya Miren, niños, vamos a volver a retomar este pedo Vamos a estar cada semana haciendo nuestro live Ya como que se está haciendo hora de De ponernos cariñosos, ¿eh? De ponernos a que este Chubidubis Dice Radio Radio Te dedico en Chicago Pero soy de Cuiteo Ah, ok Saludos, Chicago Pues echan unos dolaritos, viejo Pues no mames, cabrón Por allá me contaron que se barren, güey ¿Los van a barrer? Que van a barrer dólares, güey O sea, ¿qué te cuesta, güey? Echan unos Unos Cincuenta mil dólares para acá, güey Pues no mames No, viejo Suerte Echan un chingo de putados Al que anda en Chicago, California, güey Echándole hartos putazos, güey Mande harto baro para su casa Hágase Hágase de una O sea, aproveche que está por allá Haciendo lana Y no digan mamadas de que Por allá se queda Por allá se queda O agarra otra vieja No, 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 no Échale putados a sus parientes A su gente Aliviánelos Porque su baro no va Vale aquí No allá, güey Aquí es donde vale su baro Su baro Entonces, échele ganas ahí con su family No, no, no se haga güey A la ma A la pa Este, a los parientes Aliviánelos Haga su casita Y ya cuando llegue aquí Echen un grito Y nos echamos unas pinches birriondas Cómo no Nos ponemos chidos Y si Y si la vida nos presta Vida y licencia Pues ahí nos aventamos Un palenque Agüevo Eh, dónde vas Vas a echar un palito Al agua Agüe, güey Agüe, güey Agüe, güey Saludos a KTP ¿Saben qué, morros? Me desconecto En tres Saludos Dos Es más, le vamos a dar un regalito Negra Quítate la tanga, güey Para regalarse la ciudad Porque ya nos vamos, güey A ver, vamos a ver Pero discreto acá el pedón ¿No traemos nada? ¿Andamos pedones, güey? No, mami Esta, güey ¡Uh! ¡Uh! Yo que les quería regal Decirles, ay, güey A ver, pues Tráetela de donde estaba Vamos a enseñárselas nomás A ver Para que vean lo que traía Porque ahora resulta Que la niña ya anda Ya anda ¡Ah! Que no traía nada ¡Ah! Hija de Tú, qué barbaridad No Que no Que nomás estaba el vestido Chicles, motita Para la siguiente, hermanos Se las debo Porque no trae nada ¡Adiós! A ver Adiós 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 ¿Cómo se paga esta madre? Adiós Saludos Adiós